¿Qué es lo que se usa en la cooperadora y al hospital un espirómetro? El hospital no contaba en estos días, así que le viene muy bien. Esto ha nacido como una solicitud, un trabajo conjunto de la asociación cooperadora con las damas de la rueda interna de Rotary y afortunadamente con los fondos propios de Rotary y un evento que hemos hecho recientemente de Zumba, y aquí tenemos a uno de los instructores, hemos podido tener una buena recaudación como para rápidamente suplir este equipo que como digo, sobre todo en esta época del año, es algo muy importante. Cuando nos llegó el tema de que nos iban a dar, podíamos dar una subvención para poder adquirir, había que presentar un proyecto. Las bases del proyecto era que lo que nosotros compráramos llegara a mayor cantidad de gente. Entonces nos pusimos, hablamos y nos pusimos en contacto con la directora del hospital y ella nos dijo qué necesidades tenían en ese momento que era realmente el espirómetro. Y bueno, presentamos el proyecto dentro del distrito y fue uno de los proyectos elegidos para que nos dieran esta subvención. El club le gustó nuestra idea, nos juntamos para poder adquirir un espirómetro más complejo, porque la verdad que nosotras solas no íbamos a poder hacerlo. O sea que gracias al club y al evento que se hizo, pudimos recaudar para adquirir el espirómetro que se adquirió, que es de muy buena tecnología. Además, un espirómetro de más complejidad que además es portátil. La ventaja que tiene es que no tiene que el paciente ser trasladado hasta el lugar donde está. Se puede en una terapia o demás asistirlo porque se conecta a cualquier computadora. El evento de Zumba le agregó al club que ya tenía la decisión tomada de colaborar y de agruparnos para poder hacerlo, porque también hay una subvención que viene de parte del distrito de Rotary que colabora con esta entrega. Y el evento aportó una cantidad muy importante, así que pudimos hacerlo cómodamente. Bien. Estoy muy contento y muy agradecido al Rotary por esta donación que es muy importante para el hospital y también muy agradecido a las chicas de la cooperadora que trabajan enormemente para conseguir donaciones. Así que tengo que agradecer a las dos instituciones. Y de paso, ahora voy a comentarle un poco sobre el espirómetro, pero me gustaría que la gente sepa el gran trabajo que hace la gente de la cooperadora y que pueden asociarse voluntariamente, que la cuota es muy pequeña. En este momento están cobrando 20 pesos por mes. Y bueno, estarían brindando a la población una linda colaboración para el hospital a través de la cooperadora. Mide la capacidad pulmonar, sirve para ver cómo está evolucionando un paciente que tiene alguna patología respiratoria. Así que a nosotros es de gran colaboración. Quizás el valor no sea muy alto, pero como estaba hablando con la gente del Rotary, toda colaboración viene bien y dicen, pero ¿cómo no lo compran? Sí, pero lo que pasa es que una cosa barata más otra cosa barata más otra cosa barata, sumando, termina siendo caro si sumamos todo. ¡Gracias!